Hace mucho tiempo que ya no soy el mismo Y es que todo el tiempo quiero estar contigo Como de tus besos respiro de tu aroma Me consume el ansia y luego entro en coma Ven acércate a mi lado para darte mi cariño Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños Reggae love y rompado le daré a tu corazón Ven acércate a mi lado para darte mi cariño Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños Reggae love y rompado le daré a tu corazón Sabes cuánto te quiero Si me faltarás me muero Soy feliz y te veo sonreír Y es tu vista que me hipnotiza como un sol Tú me iluminas como un sol Que va a salir como un sol Tú me iluminas como un sol Que va a salir Sabes cuánto te quiero Si me faltarás me muero Si me faltarás me muero Como un sol Tú me iluminas como un sol Que va a salir Ven acércate a mi lado para darte mi cariño Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños Reggae love y rompado le daré a tu corazón Ven acércate a mi lado para darte mi cariño con él rueguen, rueguen mis hijos, queremos hacer lindas, rueguen las mil robadas, le daré a tu corazón. Oh, a tu corazón. Oh, a tu corazón. A tu corazón.